¡Gracias! 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 ¡Lanzó una defragmentación! ¡Me están apuntando! 25 activos, seguís en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo marcado para ataque Aquí Stryker 3, recibido, ataque en camino El gas está ahí, marcando nueva zona segura Ningún impacto en ese ataque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!